Hola, los saluda Luis Carlos Murillo para una píldora de ginecología y obstetricia. El día de hoy sobre diagnóstico de toxoplasmosis en el embarazo. Inicialmente, siempre se debe pedir IgG e IgM para hacer una adecuada interpretación independiente del momento del embarazo en que esté la paciente. Una IgG y una IgM negativa significan susceptibilidad a la infección y se maneja con IgM mensual. Una IgG positiva y una IgM negativa significan infección previa y no requiere seguimiento. Es como una vacuna natural. Una IgG y una IgM positiva significan infección reciente. El problema de interpretar reciente es que una IgM puede durar hasta dos años. En algunas guías antiguas se sugería el uso de la IgA. El problema con la IgA es que su perfil de sensibilidad y especificidad es muy pobre para resolver la situación. Si el embarazo es menor a cuatro meses, es útil el test de avidez. Una avidez baja significa infección reciente menor a cuatro meses. Y una avidez alta significa infección mayor a cuatro meses. Si el embarazo supera este tiempo, se debe hacer profilaxis y diagnóstico de la infección fetal. Una IgG negativa con una IgM positiva tiene dos posibles interpretaciones. La primera, que se trate de una infección tan reciente que no haya permitido la positivización de la IgG. La segunda, que se trate de una IgM natural. Para hacer la diferencia, se hace una nueva IgG en un periodo de dos a cuatro semanas. Si se positiviza, significa que es una infección reciente. Si no, significa que es una IgM natural y el seguimiento se hace con IgG mensual. Hasta aquí la píldora de hoy. Nos vemos pronto.